Nos encontramos aquí en las aguas termales Nuevo Islán, es un balneario de aguas termales. Siempre se ha dicho que estas aguas tienen propiedades curativas, pero tenemos aquí al señor J. Isabel Hernández, juez de precisamente de este poblado de Nuevo Islán, de donde toma su nombre estas piletas. Amigos de México, de mis amores, seguimos en este recorrido maravilloso por este rincón de guayabitos de mis amores también, ¿verdad? En este Nayarit, cuna de valientes, y de veras que llegamos a un lugar que nos hizo sentir en casa desde el primer momento en que pisamos un paso aquí en este lugar. Abra sus ojos y su imaginación a la gente, los lugares, las tradiciones y costumbres, las fiestas, la historia, el arte. Abra su corazón y descubra la cultura milenaria en el universo mágico de México, de mis amores. Pues gracias por recibirnos aquí en este hermoso balneario, que bueno, pues seguramente has visitado por muchas gentes. No, pues muchas gracias a ustedes también que nos visitaron para grabar esto de las aguas termales de Nuevo Islán, y me da mucho gusto que nos hayan visitado. Y muchas gracias, y aquí estamos para recibir a todas las personas que vengan a bañarse. Independientemente de que esto debe tener muchos años, ¿cuánto tiempo tiene ya funcionando en este esquema que ustedes manejan como comunidad, como grupo, que hicieron este tipo de construcción? Ya vamos para seis años con estas piletas, que se está trabajando con el agua termal. Anteriormente solo era un arroyo y la gente venía cuando quería y no había propiamente mucho turismo. Sí, el arroyo nomás estaba libre, aquí veníamos, nos bañábamos, allí hacíamos unas piletitas así en el terreno, abajo en la tierra, eso era lo que había antes. Sabemos también que se está buscando mejorar. Una de las estrategias precisamente dar a conocer por medio de este programa de México, de mis amores, que se va a ver prácticamente allá en todos los Estados Unidos. Decirle a los paisanos que muchos de ellos seguramente se bañaban así de la forma tradicional, que vean cómo está este balnear en Nuevo Islán y que además hay buenas noticias, se acaba de adquirir una planta para tener mejores servicios, incluyendo cabaños. ¿Puede platicar algo de eso? No, pues sí les mando mucho saludar a todos los paisanos que están en Estados Unidos, allá están mis hermanos, mis hijos, que pues aquí les estamos echando ganas para superar las aguas termales. Y esperemos que más adelante haya un trabajo para ellos aquí, para que no vayan para Estados Unidos. Y eso es lo que recomiendo yo. ¿Y el futuro, decíamos, de la planta, de las cabañas en un futuro? No, pues la planta apenas tiene menos del mes. Hay un proyecto para las cabañas. Aquí se van a poder ya estacionar la gente a dormir. Pasar un día completo. La que guste venir a dormir aquí a las aguas termales. ¿A qué temperatura están las aguas? Digo, lo hemos probado y está a una temperatura agradable, pero sale inclusive creo que más caliente. Conforme se van distribuyendo en las piletas, baja hasta, no tienen una idea de qué grados están. Caliente, caliente, está como a 70 grados. Pero ya en las piletas ya baja menos por el uso de las piletas. Hay piletas que duran dos días, que no se mete la gente y están más frescas. Pero cuando se usa todas las pilas, se vacía todo y está a casi la misma temperatura toda el agua termal. Por cierto, y importante que lo sepa la gente, estas piletas se limpian constantemente. Diario se limpia la pila. Cuando se usa de la gente, se le echa poquito cloro a la pileta para que no se enlame. Excelente, las imágenes lo dicen mejor que nosotros. Es una agua hermosa, cristalina. Aquí estamos viendo precisamente el uso. Una pareja aquí que está disfrutando de estas aguas termales. Además, parece que le hacen ahí reflexología. Lo veo sufriendo, ¿cómo lo ven? La cara se le ve de sufrido, ¿verdad? El agua termal, luego un masajito en la planta de los pies, en fin. ¿Cuántas piletas hay aquí, señor juez? Son 31 piletas las que hay. Bueno, el servicio también, si alguien quiere hacer aquí una carne asada, tienen área de aseadores también. Hay asadores aquí para que traigan su carne, sus refrescos, lo que quiera traer. ¿Se bombea el agua o eso se hace por gravedad? Es gravedad por una manguera a cada pila. Cada pila tiene su llave, pero viene por gravedad. Circula el agua diario, diario. Hasta completar las 32. Como ya lo escuchamos, hace un momento hay un proyecto para hacer unas cabañas que van a estar, ¿qué tan lejos o qué tan cerca de esas piletas? Está como unos 15 metros de la pileta donde van a ser las cabañas. Vamos viendo que hay gente que está acampando. ¿Esto está dentro de las opciones? Sí. Sobre todo pensando en que todavía no están las cabañas, ¿verdad? Como están viendo ahorita que están unas personas que llegaron a acampar anoche. Sabemos que hay un pequeño costo para ingresar, precisamente porque se está manejando por un grupo de personas. ¿Cómo están constituidos? ¿Como una comunidad o un ejido o cómo es? Como un ejido, 32 personas. Dos días por cada persona al mes venemos a cuidar aquí, a trabajar. La cámara ahora está apuntando precisamente hacia el nacimiento de estas aguas termales. Es la parte más alta. Ahora sí que a la inversa, vamos hacia arriba. En estos lugares es donde está más caliente al principio. Está más caliente aquí porque la llave está abierta de la pila, por eso está más caliente. Y cuando la llave está apagada, está menos caliente. Empieza a tener un proceso de enfriamiento. Sí. Le cierra la llave, por eso se enfría la pileta. Ya se pone como a la persona le guste bañarse, caliente o poquito tibia nomás. Bueno, se dice que tiene propiedades curativas. ¿A qué es lo que más viene aquí la gente? ¿Qué es lo que más, qué dolencias le aquejan y son las que vienen aquí a tratar de curar? Pues muchas personas vienen a bañarse porque vienen enfermos, que les duele el cuerpo. Otros que traen las sillas de ruedas. Y pues les ha servido muchísimo y sirve mucho el agua porque es curativa. Es natural agua, no es de boiler para calentarla con boiler ni nada. Es natural que Dios nos la mandó ahí y con sal minerales que el agua tiene. Y por eso mucha gente viene a bañarse y a relajarse aquí en esta hermosidad de bosque que hay aquí. ¿Qué árboles estamos viendo por aquí alrededor? Capomos, papayas, joveros. Hay algunas orquídeas inclusive, nos decían, bueno, es conocida como coloquialmente como la planta del aire, porque bueno, vive allá arriba de los árboles y digo, sin que esto sea alarma, pero también animales. Tenemos afortunadamente todavía por aquí fauna silvestre. ¿Qué tipo de animales hay por aquí alrededor? Puedes topar el tigre, puedes topar el tigre que es el jaguar. Es el jaguar, lo puedes topar de repente, un venado, un tejón, un jabalín, una ardilla, un choncho. Es lo que puedes ver aquí en las aguas termales, una chachalaca. Es lo que puedes encontrar de repente aquí en este bañario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!